Y eso no va a parar. Lee no te hizo un gran detective o un gran hombre. Tú lo hiciste. En formato de episodios con el nombre de los episodios que voy completando. Por si alguien se atasca o alguna cosa y pueda tener eso. No como guía, porque estos vídeos no los resubo con intención de que sean guías. Sino para la gente que no pueda comprarse la expansión y le interese saber algo del lore y tal. Como yo no soy aquí experta en lore y no os lo puedo contar. Porque además se me olvida todo. Pues así lo ve quien quiera y ya está. Pero yo os digo, creo que esta será la última... ¿Y esto? La última serie de Guild Wars que haga junto a la de principiantes. Porque las cosas acaban. Así que bueno, eso ya lo diré en su momento. Oye, ¿este sitio qué es? No me acuerdo. ¿Es donde estaba la cueva de...? No, ¿qué es esto? ¿Qué? Esto es como lo que nos pasó al inicio de la expansión. Esto es como lo que nos pasó al inicio de la expansión. Pero bueno, pero bueno, pero bueno, pero bueno, pero qué locura es esta. Está Urin también por ahí. No, no. No. Vale, pues tenemos que encontrar a Yuri antes de que se cargue el mundo. Dios, 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 dios. Dios, dios, dios. Cuando te habla la cámara me mareó. ¿Qué? Me encanta cuando hacen estas locuras. De verdad. Esto es lo que me mantiene jugando a este juego. ¡Ey, Kazmir! ¿Qué ando traumada, señora? ¿Que he visto cosas raras? She's... Lost. Lost? Overwhelmed by void. Completely. The way the world will be. Soon. It won't. We will stop this. We have to. Come on. Time is waiting. She's arranged a meeting with June. Parece que no hay batalla épica, ¿no? No lo sé. Igual, más adelante seguro que sí hay alguna épica. Sí, por favor, Taimi. Hija, que vamos a ver. Vale, digo, nos van a atacar. Me hace gracia porque siempre adelanto a todos los NPCs y es como que siempre tienes que esperar a que lleguen ellos para que se hagan las cosas, que en realidad tiene sentido. Taimi, hola. Pues sí. Qué bonito esto. Ay, me imagino que está aquí detrás. O sea, tampoco está tan oculto. ¡Ojo! No se odia. Todo el mundo nos odia en esta expansión. ¿Cómo se acuerda a la reunión? Oh, ¿sabes? Taimi. ¿Comandor? ¿Cómo se acuerda a la reunión? ¿Cómo se acuerda a la seguridad? 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 Taimi. Oh, um, hi, June. I was just coming to see you. And as you can see, I brought, um... Gods, I was foolish to let you into my confidence. And Ambassador Mead, I vouched for you. Lady June, I didn't know that I wasn't invited. If I had, I never would have... I won't let you make a fool of me again. Just listen. The world is coming undone. Suwon's void will tear it apart. No puedo ver... ...la conversación. Es muy egoísta esa señora. Pero bueno, ya la haremos... ¿Escucharon? Aurecio, únete a mí, anda, hijo. Vamos a darle flechitas y darle de todo a esta gente. Ale. ¿Qué? ¿Vale? ¿No puedes hacerle escuchar? Estoy seguro que ella llegará. Solo tenemos que encontrar un camino hacia su trabajo. Puedo abrir un portal. No. No si no quieres un portal, tu camino directamente a un bloco de celda. Este lugar está en la seguridad de la anti-magicidad. Pero también es bastante fácil de manipular. Jun hizo que esas paredes desaparecer solo por re-routing la energía de las baterías. Entonces si nos re-directamos la energía de ellos... Eso iba a decir que nos va a tocar ir con el robotito. Genial. Vale, pues vamos a convertirnos en el robotito. Y tenemos que activar estas cosas, parece ser. ¡Me encanta ser él! Es que es súper mono. Ojo, tienen el banquete aquí puesto, se le va a poner frío. Lo siento, comandante. Sé que he fallado. Pero he aprendido mucho. Y Jun... Bueno... Ella es brilhante. Y a pesar del narcisismo malo... Ella quiere hacer bien. Ella puede ayudarnos. Y podemos ayudarla. Y sé que podemos hacerla ver eso. ¡Ay! Los peces como volan. Me encanta. Informes. Aquí han olvidado unos papeles. Parecen informes sobre la investigación en el reactor de John. John los habrá revisando mientras hace nada. ¿Leer el primer informe? ¡Ja, ja! Te lo has creído. Adiós. Es un logadito. No... A ver, si lo leo a lo mejor me entero más cosas del lore. Pero ya sabéis chicos, pereza. ¿Interaccionamos con esto? Ah, bueno, claro. Son baterías sin más. Así que vamos a... Hacer esto ahora. Ya abrimos. O sea, energía insuficiente. Vale, pues vamos a apagarlo. Bueno, pues vamos a ponernos con esto otra vez. Igual ahora sí nos deja. Energía. ¡Ya! ¿Pero dónde está la carga de Jade? Igual la tiene aquí, ¿no? La podemos... Vale, vamos a pillar la de aquí. Cerramos esto. Y abrimos este otro. Eso es. ¡Uipa! Vale. Esto creo que tiene pinta de puzzle. ¡Uy! Aquí nos caemos. No entiendo. Igual hay que dejarlo todo simétrico o algo así. Cuidado. Sí, ten. Tendré cuidado. ¡Oh, mira! Aquí está. No sé. No sé si había que hacer esto. Igual no. Igual es porque lo he hecho mal. Pero yo qué sé. No sé adivina. Esa trap. Si no tendrían que hacer un montón de dibujos distintos. Wow. Wow. Claro, suele pasar. Vale. Vamos a... Vamos a quitar el otro... La otra batería. Que creo que no puedo. O sí puedo. Se tiene que poder abrir eso. No me fastidies. Ostras. Igual tenía que haberla recogido de antes. ¿Algo? Pues era más fácil de lo que pensaba. Vale, ahí estamos. Lo quitamos y lo ponemos aquí. ¡Yay! Vale, perfecto. Vale, 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 vale. Ya lo he pillado. Me gustan estos puzzles. Tan guays. No son frustrantes. Simplemente es observar un poquito y ya está. Igual otra persona lo hubiese descubierto antes. Pero ya sabéis que soy yo y soy muy de pista. Vale. Esto así. Y ahora pillamos este otro y lo subimos arriba. Vamos a probarlo. Pillamos esta energía. Sí. Vale. Vamos a hacerlo súper cerca. Ahora no me puedes decir que estoy súper lejos, eh. Vale. Así quiero que conservo la energía. Igual nos hace así, pero bueno. Da igual. Lo estamos haciendo y es lo importante. Vamos a subir. Y ya estaría, ¿no? A ver. Si logro bajar. Si no logramos bajar, a lo mejor nunca lo sabemos. Ya está. ¿Y ahora cómo subo, Vita? Pues no lo sé. Mira. Una palanca que no puedo utilizar porque soy un bicho. Ah, no. Igual sí. Sí, 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 sí. Me siento más robada. Una cama. ¿Y ahora qué? Ahora no hay nada. ¡Ah! ¡Qué toca narices! No, mira. Tengo que subir con mi personaje, supongo. Claro, tengo que subir con ella. ¿Y cómo subo? Con el conejo, ¿no? Pero no me voy a dejar subir con el conejo. ¡Dios! ¡Qué horror! Se quita, sé que no me puedes decir nada. Entonces, vamos a ver. Vamos a intentar pasar aquí. Por descartar algo. Que aquí es donde hemos estado antes. Y aquí no nos hace nada porque aquí no puedes entrar. ¡Eh! Soy boba. Soy boba. Ignoremos lo que acaba de pasar. Ya está. Ya está. Me he puesto una trampa por si viene alguien. Vale, pues vamos a bajar esto. Supongo. ¿Y qué? O sea... Vale, sí. Acabo de verlo. Lo hago con el robotito y ya está. Yo me subo aquí. Saco a nuestro amigo el robotito. Y activamos esto. Y entonces, ahora... Subo conmigo misma. Me fusiono y hacemos esto, supongo. Ah, no. Claro. Tenemos que romper. Voy a meterlo. Pensaba que había que activarlo de una forma, pero no. Ya está. Ey. Y al final lo sacó todo. Vamos a matar este. Uh. Ahí estamos. Sobrecarga los escudos. ¿Cómo que es que los sobrecarga? Ah, mira. Tengo una idea. Disparame, señor. Hola. Disparame. Ahí, ahí, ahí. Perfecto, perfecto. Es así, ¿verdad? Jaja, sí. Es así. Y encima, después de darte el escudo, te da como... Uy, espérate. Mira. Voy a ponerme aquí. Hola. Hazme caso. Vale, perfecto. Creo que no hacía f*** que me disen el daño. ¡Hola, Justin! ¿Qué tal? Muchas gracias por la view. Vale, hemos esquivado bien. Oh, hola. Oh, hola. Voy, Kaz. Podemos manejar a Jun. Creo que estoy en mi camino, entonces. Mi único consejo diplomático es solo escuchar y intentar entenderlo. Vale. Vamos a pillar esto, supongo. ¿Así? No es suficiente. Ya, ya sé que sí, no es suficiente. De hecho, no hacía falta ni que fuese con el robotito todo el tiempo, pero... Ja, ya sabéis. Vale, vamos a pillar esta, por ejemplo. Y vamos a activar esa de fuera, ya que podemos salir por aquí. Que es la que nos piden. Ok. ¿Y ahora qué? ¡Ojo! ¡Ya está! Arreglado. Más o menos. Sí, porque ahora venimos aquí. Vamos a sacar a nuestro amiguito. Y vamos a recoger esta de abajo. Porque no tenemos otra, creo. Entonces... Baja, por favor. Ahí estamos. Ahora, subimos porque él puede volar perfectamente. Y vamos a dejar esto. ¡No, Vita! Menos mal que se acumulan, que si no me da algo. Vale. Y ahora somos Vita. Bueno, en este caso Idina. ¿June tiene un niño? Sí. Una hija. Sung. Es una cosa muy normal para una persona tener. Ya sabes, si no pasas tu tiempo viajando al mundo contra los dragones. ¿Estás diciendo? No parece como el tipo de madre. Bueno, no diría que es madre, pero eso no significa que no es una madre. Totalmente. Bueno, mientras sea majo. Leer nota. ¿Qué es esto? ¿A veces los humanos se convierten en dragones? ¿Cómo? Humanos, un dragón. Necesito escamas, alas, garras, escamas de lagarto, alas de lagarto, garras de raptor, un dragón. ¿Qué? Vaya. No, 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 no. Que cierro eso sin querer. ¡Ah! Vale. Vamos a pisar esto. Si piso esto, ¿qué pasa? ¿Qué sale? Pues no tengo ni idea de lo que sale. Así que vamos a ponernos con el robotito. Y con él vamos a ver qué es lo que sale exactamente. ¿Se debería de abrir algo? Que igual aquí no, pero... Y eso está hecho como para romper escudos. Hmm... Mira, lo que podemos hacer... Ostras, claro, pero ¿cómo vamos a atacar esto? Con eso. ¡Ah, pues! Pues sí que lo hace, eh. Sí que lo hace, sí que lo hace. A ver. Me sigue a mí. Al robotito. No aparece, ¿verdad? Mmm... ¡Eh! ¡Uh! Pues se lo acabamos de hacer. Perfecto. Vale, ahora tenemos que pillar uno de estos, por ejemplo. Voy a sacarle al personaje. Por si acaso. A la personaje. Vamos, 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 vamos. ¡Ah! Ya está. Y... Vamos a pillar esto. Le cerramos ahí al bicho. Y ahora podemos ir hasta aquí. Que hasta aquí no sé cómo voy a llegar, sinceramente. Pero bueno. No estaba tan cerca ya. Me di cuenta. Mmm... Hmm... ¡Ah! ¡Oh! Podría haberlo probado antes. Vale. Y este, ¿qué le pasa? Claro. Este encima ahora... Mmm... Sí. Lo tengo. Me voy a quedar aquí. Ahora me aplasta de repente. Y... En mi personaje. Que ahora no pasa nada. ¿Esto qué es? Bueno, no importa. No importa. Y ahora parece que tenemos que intentar pisar esto de alguna forma, ¿no? ¡Ah, no! Vale, vale. Sí. Y ahora ya podemos volver otra vez. ¿El botito puede cruzar esto? ¡Ah, jolín! ¡Qué susto! ¡Me he pegado! ¡Que no llega hasta arriba! Es que si llega hasta arriba ya, a mí, vamos, me da algo. Vale. Vale, sí, lo tenemos, lo tenemos. ¡Qué susto! Ok, pues creo que ya tenemos todo de esto. Vamos a dejar uno aquí. Y el resto no sé dónde está, la verdad. Vale, está aquí abajo. El de arriba. Vamos a pillarlo ya. Aquí estamos. Y luego estaría este de aquí. ¡Uy, va! No. No, 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 no. No. No pises eso ahorita. No. ¿Pero qué hace? Si ni siquiera lo he pisado. Vale, ya está. Al fin. Ya podemos subir. ¿Y ahora qué hago? Ah, mira. Robotito. Te elijo a ti, hijo. Bueno, si quieres, claro. Aquí está, el que queda. Está muy bien pensado este puzle. Me gusta. ¡No! Bueno, lo sigue teniendo. Ajá. Ojo. Vaya. O sea que nos toca luchar a nuestras olas. Vámonos al taller de Yul. Vámonos al taller de Yul. Vámonos al taller de Yul. Sí. ¿Vámonos al taller de Yul? ¿Vámonos al taller de Yul? ¿Vámonos al taller de Yul? Sí. Entrega las pruebas mediante el buzón. ¿Dónde está el buzón? Aquí. Delante de mis narices. Polinearo nos hace caso. Madre mía. Necesitamos discutir las soluciones potenciales. Soluciones potenciales. Yo tengo una solución. Tiny y yo hemos trabajado en el camino de recaudar Suwan y restaurar el reacción. June. Me preocupa que recaudar no es una opción. Y me preocupa que no recaudar no es una opción, Comandante. Suwan's magia es todo pero completamente corrupción por el Vuelo. Me he trabajado en una manera de aumentar la eficacia de mi sistema de filtración. Está cerca de ahí. Es demasiado tarde. No puedes. No me digas lo que no puedes hacer. Nuestras baterías solo tienen suficiente poder para semanas, meses, quizás. Y luego todo se termina de funcionar. ¿Sabes lo que eso significa? No te permitiré que la metas en ese reacción. Entonces supongo que estamos en un impasse. No quiero hacer esto. ¿Qué nos pegan? Pero. Madre mía, está sacando toda la artillería. Artillería. Es una trampa totalmente, ¿eh? ¡Ay, Dios mío! Creo que sí tienes que tener cuidado cuando esquivas y eso. Es una tontería estar aquí. Pero al menos esta cosa no la tienes que estar saltando ni esquivando. Todo sea para estar más a gustito. Vale, esto fuera. Encima hay dos bichos aquí. Toma ya. Y esto voy a destruirlo también. Porque no pintan aquí. ¿Y aquí qué hay? Mira. Y aparte, eso tampoco me da. Lo de la torreta esa. Teóricamente, sí que llega. Sí me ve. Porque igual no me ve. Sí que me ve. Perfecto. ¿Lo hace? Ah, no, claro. Es que está abajo. Entonces igual tenemos que bajar esto. Pero no sé cómo. Estoy haciendo el tonto. No hace falta el robotito. Simplemente contarle una vez que pensaba que tenía que mantenerlo pulsado. Pero no. Ahí estamos. Dale. Ahora ya está. ¡Madre mía! ¡Qué tonta! Quita, hombre. Vale, ¿y ahora qué? Al fin. ¡Maldito! Se acabó. I had it all under control. I saved Suwan from herself. I was trying to save all of you. June, what you did to Suwan only delayed the inevitable. It gave civilization a chance. Someone has to lead. Someone has to lead. Someone always has to lead. I don't apologize for being exceptional. I don't apologize for being brilliant. You are brilliant. I know it feels like the world's always underestimated you, but I don't. We share the same goal. You can find a new future. One without Suwan. I'll help you. But none of us have a future if we go at it alone. So you mentioned building a new extractor. Sí, creo que podemos facilmente reconstruirlo de lo que el Comandante nos trae. Usamos eso para que se despegue de la Comandante para... ...dear con Suan. No habrá mucho tiempo para probar. Vamos a hacer más de uno, entonces, para tener una posibilidad de falta. ¿Tienes pensado sobre la opción de containment? Esa es Aurene. Y si se debería fallar, necesitamos la opción de backup, Taimi. Backups por Backups, siempre. Para protegernos de total falla. A menos, por supuesto, nuestros oponentes son irritablemente persistentes. Comandante, vamos a hacer esto. Va a ser un poco raro y listo, pero... ...supirá. Bien, entonces te encuentro en la Jade. ¡El mar de Jade! ¡Ahí no hemos estado todavía! Y hemos completado otro episodio. Y mira, nos están dando lo de elegir recompensa. Que ya tenemos todos los emotes estos de piedra, papel o tijeras. Y nos han dado una miniatura de Yohun. ¡Ay, no, no! ¡Ay, no!